Seña, enseña, a ver Seña, enseña Duro, eh No pierdes el tiempo, tío Nuevo vídeo, chicos Yo les traigo un vídeo muy especial Pero antes de empezar con el vídeo Vamos a ver una cosita Que, digamos que No me deja dormir por las noches Somos 6.698 Seguidores en Instagram Como habéis visto, somos 6.698 Y es que quiero llegar a los 10.000 Y diréis, ¿por qué? Pues eso mismo me pregunto yo Son ganas de llegar y ya está Así que, vamos a hacer una cosa Si llegamos a los 10.000 En noviembre Tengo una sorpresa preparada muy chucha Tanto hecha como mis pestañas Bien, en segundo lugar Justo el vídeo anterior a este Os dije que me pusieses en los comentarios Frases de motivación que os gustasen Para yo poder colgarlas En esta pared tan blanca O en esta de aquí Para tenerlo todo en plan súper decorado Así que dejadme frases en este vídeo O en el anterior Para que yo Pueda elegir una Y en el siguiente vídeo Prometo Enseñar como los plasmo ahí Y elegiré a las que más Hayáis votado O sea, darle like a los comentarios ahí abajo Para ver cuál elijo Bien chicos Antes de empezar con el vídeo En el que lucharé Contra alguien de raza negra Con un amigo mío Quiero deciros que Mucha gente habla de genética Que la raza negra O la raza africana Es superior a cualquier genética Que esto en verdad Puede tener algo de verdad Y por otra razón no Y os explico sencillamente Brevemente Para que no Nos aburramos Y vayamos a lo entretenido Puede tener razón Porque si es verdad Que hay personas Y se ha demostrado con estudios Que hay personas Que tienen más facilidades A la hora de Que treando menos O comiendo un poquito menos Que los demás Pues consiguen Los mismos resultados O más resultados Esto se ha demostrado Con estudios Y ha habido Han hecho grupos Ha habido evidencias Que lo han demostrado Así que no lo vamos a discutir Esto es así Pero esto ¿Por qué se debe? Porque hay gente Normalmente Cuando hablamos de esta Raza superior O raza genética Hablamos de la raza africana O de la raza negra Y es por una selección Natural Antiguamente A los soldados Se les llevaba Desde África Hasta otros continentes Ya sea América Sea la India Y que pasaba Que a lo mejor Se elegían Imaginaros A mil personas De esas mil personas Se les metía en un barco Esclavizados Con condiciones extremas No se les daba de comer No se les arropaba En fin Eran unas condiciones Super pésimas Muy duras Que pasa Que esas personas Se tenían que Meter en un barco Durante meses Dos, tres meses Seis meses Los que fuesen ¿Quiénes llegaban Al otro continente? Las personas Más fuertes Las que menos necesitaban Para aguantar lo mismo Que los demás Entonces Ahí está La selección natural Entonces Es como Los mejores Entre los Mejores Por así decirlo Por eso Normalmente Ahora En el continente Africano Pues Son un poquito Superiores A nosotros Pero eso quiere decir Que todos sean así No, mentira Porque hay mucha gente De raza blanca Que tiene una genial Genética Una estupenda genética Y otros de raza negra Que no la tienen Y además Además Te voy a decir una cosa ¿Crees que deberías Estar parado? Porque Imagínate que tu amigo De raza negra Necesita entrenar Tres días a la semana Y tu cinco ¿Vas a estar parado Y quejándote? Pues yo creo que Ese tiempo que estás Quejándote Podrías dedicarlo a entrenar Además Que os voy a decir otra cosa No todas las razas Mandan sobre Todos los deportes O actividades Porque La raza negra En el agua No domina Hay deportes Y deportes Y todo Todo va a depender Del tiempo Que tu le hayas Requerido O le hayas dedicado A ese deporte O modalidad O gesto deportivo Es más Vais a ver Que en el vídeo Hay más de una sorpresa Creo que nos dejamos Ya de chacharas Y empezamos Con el vídeo Recuerda Solo cuenta Estira Y pasas la barbilla Tratadas que yo pueda Claro, claro Hasta el fallo Se trata de ver Quien hace más Dieciséis Dieciséis 18 19 20 ¿Quema o qué? Bueno, las sensaciones están muy bien A ver si hay ahí el bíceps Hostia 20 son muchas, tío Vamos 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 Vamos, vamos, vamos A ver Vamos 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 A muerte, vamos Vamos Vamos, 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 vamos No pienses Vamos 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 Una más, vamos Gáname, gáname, te lo pido Vamos 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 Puedes, puedes ¿Cómo te sientes? Yo pensaba que iba a hacer 20, tío Yo no pensaba Estoy orgulloso Estoy orgulloso Seña esos bíceps, venga Joder, tú que llevas 20, tío Tío, te juro que pensaba que me ibas a reventar en esta No pensaba que llegaba ni a 15 Sí Bien ¿Sabes? Bien, bien Bien, en esta prueba vamos a ir subiendo poco a poco Hasta ver quién llega a más kilos Fácil ¿Empiezas tú? Estoy totalmente preparado, ¿vale? Me está en una paliza, pero... Ahí viene a manchete, tío Me está en una paliza, tío Una pregunta ¿Has tirado alguna vez con 105 kilos? ¿Es tu primera vez? Suerte Vamos a ver qué podemos hacer ¡Vuelta, arriba, arriba! ¡Vuelta, arriba, arriba! Muy buena, tío Te quedaste 95 Lo he intentado, pero no ha sido posible Pensaba que me he dado cuenta que todo me quería enterar más Y nada ¡Vuelta, arriba, arriba! Vamos a ver qué podemos hacer ¡Vuelta, arriba, arriba! Prueba de dominadas, empate Esta 1-0, o sea que vamos en verdad 2-1 por así decirlo Ahora, primero el salto No, 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 vamos a hacer primero la carrera Porque yo creo que la carrera me va a ganar él Yo creo que me va a ganar él Entonces, si gana él, será 2-2 Y la última, desempate Que será mucho más emocionante Vamos a por ello Va a ser carrera de 500 metros A ver quién tarda menos tiempo en hacerlo O sea, tú te puedes gestionar como quieras Es decir, tú te pones la velocidad Y tú, a ver quién aguanta menos Desde que empiezas a moverte la cinta Hasta que acaben los 500 metros ¿Preparado? Listo, a por ello Vale, Diman Lo único que tienes que hacer es Aquí te empiezas tú Le das al botón de estar Y aquí no se irá poniendo la distancia Aquí Aquí no se irá poniendo la distancia ¿Qué llevas? Cuando lleves 500 metros Vemos el tiempo que ha tardado Y vemos quién gana Quién tarda menos tiempo en hacerlo Tú puedes gestionarte Puedes subir más la velocidad Bajarla Como quieras ¿Vale? Se trata de llegar lo más rápido A los 500 metros ¿Preparado? Dale, 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 dale Corre, corre, 413 Dale, dale, 440 Dale, dale, aprieta, aprieta, aprieta 46 47 48 49 Tiempo Dos minutos Y dos segundos Divan ha sido Más rápido Qué tal Es dura o qué Es durísima, chicos Voy a haberlo bajado Sí, porque todavía Podéis hablar Va, 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 va ¿Lo estáis viendo, no? Tienes cuestión de motivación Todavía es capaz de hablar, ¿eh? Sobgao ¿Lo has visto? ¿Qué opinas? Dabe tu mano, tío ¿A cuánto? ¿A mil, no? Mil pruebas Me va a salir el corazón por las orejas, tío Perfecto, hermano, choca Todavía sigo sin oxígeno Pero vamos a por la última prueba Va a empezar, va a ser de salto Vas a empezar saltando desde ahí Ese va a ser el inicio La cuerda Tiene que intentar saltar lo más que puedas Hacia delante Y el que más salte gana la prueba de salto Te tienes que quedar donde caigas, ¿vale? Bien Quédate ahí Voy a coger una marca Hay que marcar Ahí, la parte que está más hacia atrás Hostia, hay una buena distancia, ¿eh? Hay buena distancia ¿Vale? 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 Pero me sacaste una paliza, ¿eh? Sí Vale A la gente esto le parece una tontería Pero vamos a intentar calcular cuántos metros son aproximadamente Son tres metros y medio casi, ¿eh? Tres metros y medio Vale, tío En primer lugar, quería agradecer a Junior Zaraman De haber grabado con nosotros Muchas gracias, tío No, es un placer Siempre es un placer Por cierto, es una máquina de la calistenia Así que, si queréis que hagamos un vídeo de calistenia Y que nos enseñe trucos Porque yo lo he visto hacer movidas muy grandes Os voy a dejar primero su Instagram aquí abajo en la descripción Para que le sigáis Y nada, si queréis vídeos de calistenia Ponedlo en los comentarios Que lo veremos Y si la gente lo quiere Lo hacemos Ha habido a veces que hemos hablado sobre la genética Y hay mucha gente que utiliza la genética Como excusa, ¿no? Tú eso lo escucharás mucho Lo he vivido, lo he vivido Cuéntanos, o sea, porque A los de raza blanca, raza árabe Pues no nos suelen decir tanto Pero sí es verdad que hay A la raza negra sí os lo suelen decir más Es que vosotros Tenéis más facilidades En mi caso voy a hablar Voy a comentar Va a ser muy rápido Te ven fuerte Y directamente te dicen No, es que tú estás fuerte Porque claro, como eres negro Lo consigues enseguida Y realmente no es así Porque En mi opinión Estás tirando por la borda mi trabajo El trabajo de todos los negros Eso quiere decir ¿Qué pasa? No hay negros gordos No hay negros que están pasados de peso No tienen ni un fundamento Cuando critican eso Eso es Es más, quiero que les comentes tú Cuánta actividad diaria haces Qué es a lo que te dedicas Cuéntanos Leñe, tú Tú haces mucho ejercicio, ¿no? Cuéntanos ¿Qué haces tu ejercicio? Cuéntales para que vean Que ese físico No es genética Sino que es trabajo Vale De lunes a viernes Voy al gimnasio ¿Vale? En todos los días En primer lugar Yo hago tafat Simplemente por eso de hacer tafat Soy una persona activa Vale, para los que no sepan Lo que es el tafat Que habrá mucho que no ser Es un grado de deporte En el que se hace natación Deportes colectivos Atletismo Baile Bicicleta O sea, todo tipo de actividades Que puedas imaginar Lo hace por la tarde, ¿no? Sí, lo hago por la tarde Aparte de eso Yo soy una persona muy activa O sea, digamos que No me llena solo el tafat Me gusta ir al gimnasio Me gusta también salir al parque a correr Me gusta también, como ya he dicho La calistenia Me encanta Así es como empecé yo Y es eso básicamente Entonces, chicos Muy importante El tema de la genética Sí Hay un grado de genética Pero por esa razón No puede estirar por la borda El trabajo de los demás Es decir No, ese como es negro Ya está fuerte No Eso es un error, chicos Es decir No, es que es negro Está fuerte Con hacer nada Se pone fuerte No, es un error Hay multitud De blancos que están fuertes Pero muchos, ¿eh? Muchos Y muchísimos Y que tienen un físico que dices Wow Y muchos negros que están obesos, tío Y yo siempre lo que digo ¿Qué pasa? ¿He nacido así directamente? Ni de coña Ni de coña Ya lo has visto Que Luis De lunes a viernes Por la tarde Se revienta Hace un montón de trabajo aeróbico en el Tafad Y luego por las mañanas hace trabajo de fuerza en el gimnasio Y los fines de semana Y además que tú trabajas Claro Por las noches O sea, tiene una actividad Que quemarás un huevo de calorías Un montón O sea, fijaros lo que tiene que comer Lo que tiene que cuidarse Para mantener esa masa muscular Así que nada de facilidades Por último Darte de nuevo las gracias, tío Siempre es un placer Y espero verte por aquí Porque ellos nos digan que quieren vídeo de calistenia Lo tendrán Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Dadle mucho amor Chau